Merche Izpurua, buenos días. Buenos días. Merche Izpurua es portavoz de HVLU en el Congreso. ¿Temen que el Gobierno se eche para atrás y cede ante las eléctricas? Bueno, ese riesgo siempre existe. De todas formas, nosotros vamos a estar muy, muy atentas a que no ocurra nada de esto y que, si ocurre, pues que tenga consecuencias para el Gobierno, porque lo que no puede ser es avanzar unos mínimos pasos que se han dado en este terreno y que cuando se les ha arañado un poco, porque realmente ha sido un arañazo, lo que han sentido las eléctricas en sus beneficios multimillonarios, que como respuesta el Gobierno se eche para atrás. Esperemos que no pase, desde luego, y nosotros estaremos muy alertas y en la medida de nuestras posibilidades no lo vamos a dejar pasar, no puede ser. En la propia vicepresidenta dijo que iban a completar ese decreto. El decreto debería completarse, pero para hacer más medidas, para obligar a las eléctricas a que no hagan el chantaje que están haciendo en este momento. Y parece ser que es justo lo contrario, lo que quieren algunos. No puede ser, no puede ser porque esto es un chantaje a la ciudadanía y no puede ser que una vez más sean las clases populares las que estén pagando los platos rotos. Vimos en ese debate un choque con el PNV. El PNV les acusa de olvidarse de la industria vasca y ustedes de ponerse del lado de las eléctricas. Es que no es cierto. Nosotros no nos olvidamos de la industria. Naturalmente, que tienen problemas y que son problemas que tiene que resolver. Y a las industrias, especialmente a las que necesitan tanta y tanta electricidad para su funcionamiento ordinario, claro que hay que darles también facilidades y hay que posibilitar que se mantenga la productividad. Pero esto no quiere decir que haya que beneficiar una vez más a las eléctricas, que es lo que de alguna forma se estaba posicionando en este momento. ¿Cómo van las negociaciones con el Gobierno para los presupuestos? Pues van. Hasta ahora es cierto que estábamos a la espera. Se habían establecido ya los primeros contactos. Habíamos puesto sobre la mesa a grandes rasgos las grandes líneas de lo que nosotros planteamos en estos presupuestos. Pero hasta que no ha habido ese acuerdo entre Podemos y el PSOE, pues realmente no ha empezado ya la negociación. Vamos a empezar ya, hemos empezado de hecho. ¿La enmienda a la totalidad está descartada? Sí, por nuestra parte sí, está descartada. Y bueno, vamos a pelearlo. Es cierto que no vamos a presentar enmienda a la totalidad porque no creemos que haya motivos para presentarla. Y en ese sentido lo que sí vamos a hacer es poner sobre la mesa y defender una serie de enmiendas que naturalmente a nuestros territorios les favorecerán también esas enmiendas parciales que se presentan y que son más de inversiones concretas. Pero sobre todo vamos a pelear que haya medidas sociales para toda la ciudadanía. También para la ciudadanía vasca, pero que afectará y redundará en beneficio también de todas las personas del Estado español. ¿Hay cuestiones que no son por tanto presupuestarias en esa negociación? Claro, hay cuestiones que, bueno, sí son presupuestarias porque al final sí tiene una relación directa con determinados apartados, ¿no? Pero sí, son temas de derechos sociales que nos parecen muy importantes. Creemos que hay que blindar una serie de derechos en estos momentos y sobre todo más ahora, ¿no?, que salimos de una pandemia y hay que tener en cuenta que la situación de las clases más vulnerables no va a cambiar de un día para otro. Hay que tenerlo en cuenta y hay que prevenir para ello. ¿La reforma laboral, por ejemplo, está en esa negociación? Bueno, nosotros seguiremos manteniendo la petición de cumplimiento de un acuerdo que ya hicimos hace un año, que suscribimos tanto con PSOE como con Podemos y que todavía está sin cumplir. Es cierto que la letra pequeña de ese acuerdo, la letra pequeña no, en realidad estaba escrita al mismo cuerpo, pero se decía que se derogaría la reforma laboral antes de que terminase los efectos de la pandemia. Bien, alguna vez nos han dicho que todavía no hemos llegado a ese momento. Bien, es cierto. Pero la reforma laboral va a llegar en unas semanas, en los próximos meses al Congreso. Parece que va bien, parece que va bien. El tema, esas son las informaciones que tenemos y esperamos que sea así, que por fin se cumpla algo que debería haberse cumplido antes, yo creo, porque el día que pasa en este terreno son días que se pierden derechos de trabajadores y hay muchísimos despidos, muchísimas situaciones que se han vivido, por ejemplo, también en empresas del País Vasco que no se habrían dado si esa reforma laboral estuviese ya derogada. ¿Ustedes también creen que debe haber un compromiso para que se acelere la sobra del AVE a Buscadí? Pues no, realmente no vemos necesidad para esa aceleración. En este momento el tren de alta velocidad es un tren que no va a ninguna parte. Se están haciendo tramos de carreteras sin sentido. Es una inversión multimillonaria que se está haciendo y a medida que se van haciendo tramos y todavía nadie sabe exactamente cuándo va a terminar y a nadie, no le quieren poner ni fecha de terminación de ese proyecto. Nos parece que tal y como está la situación hay otras prioridades que desde luego no son la de un tren de alta velocidad y es un dinero ingente el que está en esa inversión. Vamos a ver en esta negociación una competición con el PNV por ver quién consigue más contrapartidas en los presupuestos. No, yo no lo, por lo menos yo no lo concibo así. El PNV tiene una agenda que es diferente a la nuestra. En algunas cosas podemos coincidir y en todas esas que coincidimos pues está muy bien. Quiero decir, si el PNV consigue cosas o acuerdos que a nosotros nos gustaría alcanzar y los consigue el Partido Nacionalista Vasco pues miel sobre hojuelas porque es perfecto. Si son inversiones buenas y son inversiones que van a favorecer la vida de las vascas y de los vascos pues muy bien, nos parecerá muy bien. Otra cosa es que la agenda del PNV precisamente no es esa y en algunas cosas podemos estar de acuerdo y nos agradará y nos felicitaremos porque el PNV lo haya conseguido, en otras no, en otras no, porque no redundan en beneficio de las clases populares. ¿Le gusta a Ocho Bildu esa ley de vivienda que ha anunciado el gobierno? ¿Le parece suficiente? No es suficiente. Es verdad que da un paraguas jurídico para que las diferentes comunidades autónomas incluso puedan blindar también esos derechos en la comunidad autónoma vasca. Hay una ley de vivienda en ese sentido. Es verdad que ese paraguas jurídico se pueda aprovechar ahora para que muchos temas que quedaron en el aire, en esa ley de vivienda vasca, se puedan reconvertir ahora también. Y desde ese punto de vista está bien, pero la ley de vivienda tendría que ser también más ambiciosa. ¿Qué le parece el acuerdo alcanzado el jueves entre gobierno y Partido Popular para renovar algunas instituciones de las caducadas? Lo que parece y todo parece indicar que no deja de ser más que un reparto de poder, una muestra de cómo se reparte en el poder entre los dos partidos y en este caso es como la vuelta al bipartidismo en las estructuras de poder reales. Parece que han llegado a un acuerdo y ese acuerdo lamentablemente es un acuerdo de reparto de escaños, de reparto de puestos dentro de esas estructuras y curiosamente la estructura de poder, la cúpula más alta, que es la que al final determina tantas cosas, que es el Consejo General del Poder Judicial, pues ahí como no han llegado a un reparto favorable ni para unos ni para otros, no se ponen de acuerdo y nadie cede, pues ahí no hay acuerdo. Y esto da una idea del nivel democrático que tenemos, que es muy, muy pobre. Una última cuestión, señora Raíz Furua. La semana que viene se cumplen 10 años del fin de ETA. Se lo recordaba usted el presidente del gobierno en la sesión de control el miércoles. ¿Qué balance hace este tiempo? ¿Se han cicatrizado heridas la sociedad vasca? Sí, son 10 años además del acuerdo de Ayete, que en su momento tuvo un gran alcance. También vinieron observadores internacionales de la talla de Kofi Annan, Jonathan Powell, Jerry Adams, y allí se tomaron una serie de acuerdos. Fue a partir de esa cumbre y de un decálogo, un comunicado de cinco puntos que sacaron en aquel momento, en el que de alguna forma exigían compromisos. Exigían un compromiso a ETA, que era el que dejase las armas, el cese de la actividad armada, y un compromiso también a los gobiernos francés y español, en ese caso, para que pusieran, para que tomasen medidas, para que las consecuencias del conflicto se fuesen solucionando. Era una hoja de ruta hacia la paz, hacia una paz duradera y una paz estable, y lamentablemente solamente se ha cumplido el primer punto del acuerdo, eran cinco, y únicamente quien cumplió fue ETA, que a los pocos días de aquella declaración de Ayete, efectivamente anunció su disolución o su renuncia a la actividad armada. Creo que hay que hacer muchas cosas todavía, y creo que la sociedad vasca ha dado muestras de que quiere avanzar en ese camino. Bueno, de hecho, y durante este tiempo también, ha habido cosas insospechadas e inauditas, diría yo, y que no han pasado en ninguna otra parte del mundo en un proceso como este. Porque después de aquello, después de la cumbre de Ayete, ETA pidió al gobierno español poder entregar las armas, y el gobierno español no quiso hacerlo. Al final fue la sociedad civil francesa de la parte norte del País Vasco quien organizó una acción junto con observadores internacionales para que se entregaran las armas. Quiero decir, esto no ha pasado en ninguna otra parte del mundo. Han pasado muchísimas cosas en estos diez años, y la sociedad vasca yo creo que ha avanzado mucho, y por la otra parte también creo que hace falta otro tipo de cultura para poder encauzar estos procesos que son delicados, que son complicados, hay víctimas por todas las partes a las que se tiene que tratar con justicia y con delicadeza, y bueno, eso es lo que estamos haciendo. En Euskal Herria Bildu estamos empeñados en esta tarea y nos lo tomamos con muchísima responsabilidad y con muchísima seriedad, que es como hay que afrontar estos temas. Mercedes Purua, H. Bildu, muchas gracias por estar esta mañana en Parlamento. A vosotros, gracias. Gracias. Gracias.